Bueno, ¿vamos? Lo que haré Déjame entrar a ese corazón que le falta amor Déjame que de todas tus heridas me haga cargo yo Déjame que en tu mundo yo reanime la felicidad Déjame Déjame entrar a ese corazón que le falta amor Déjame que de todas tus heridas me haga cargo yo Déjame que en tu mundo yo reanime la felicidad Déjame Y con más amor Llego a los ríos A pleno Dale, dale Déjame ayudar a curar ese miedo a amar Déjame Y verás que he aprendido a curar las heridas Gracias a que he sufrido hoy yo sé cómo amar Déjame y verás lo que haré Déjame entrar a ese corazón que le falta amor Déjame que de todas tus heridas me haga cargo yo Déjame que en tu mundo yo reanime la felicidad Déjame Déjame que en tu mundo yo reanime la felicidad Déjame que en tu mundo yo reanime la felicidad Déjate ¡Gracias!